Hay otra parte de mí que al bajar del escenario intenta sobrevivir cuando acaban los aplausos es una luz interior que permanece encendida cuando ha caído el telón y el foco no me ilumina la que me hace distinguir realidad y fantasía y se niega a prescindir de las cosas más sencillas esa otra parte de mí desde que entraste en mi vida no ha dejado un solo día de preguntarme por ti y al ver que tú no estás se ha vuelto contra mí y no me deja ni un momento en paz me despierta por las noches para hacerme mil reproches y pronunciando tu nombre me envuelve en la soledad hay otra parte de mí que esconde detrás la corbata el nudo que por tu adiós se me hace en la garganta el niño que vive en mí aún sueña recuperarte solo podrás ser feliz si vuelves para quedarte hay otra parte de mí que añora un tiempo perdido y sigue atándome a ti aunque ya no estés conmigo esa otra parte de mí desde que entraste en mi vida no ha dejado un solo día de preguntarme por ti y al ver que tú no estás se ha vuelto contra mí y no me deja ni un momento en paz me despierta por las noches para hacerme mil reproches y pronunciando tu nombre me envuelve en la soledad esa otra parte de mí desde que entraste en mi vida no ha dejado un solo día de preguntarme por ti no ha dejado un solo día de preguntarme por ti no ha dejado un solo día de preguntarme por ti